Erkay, es una de las serie turca más exitosas de los últimos tiempos, y por ese motivo muchos queremos saber más sobre la vida personal de los actores de esta gran serie turca. Es por eso que en este vídeo te cuento quiénes son las parejas en la vida real de los actores de Erkay. Sin más que decir empecemos. Ila Yerkop, es la actriz que interpretó a la malvada Yaren. Esta bella actriz turca tiene actualmente 29 años. Inició su carrera actoral en 2013 y ha participado en diversas series y películas. Con respecto a su vida sentimental podemos decir que en el 2017 inició una relación amorosa con el cantante y actor turco Kereyan Durup. La pareja tenía una diferencia de edad de 15 años Kereyan Durup. Tenía 40 años, mientras que Ilai tenía 25 años, y se habían comprometido sin embargo luego de un año de relación amorosa deciden separarse en diciembre de 2018 y quedar siendo solo amigos, y en el 2020 comenzó a salir con el jugador de baloncesto, Keren Bulmez. La pareja había tenido un corto periodo de noviazgo hace años y decidieron volver a estar juntos, pero poco después se separaron. Actualmente la actriz mantiene una relación amorosa con un empresario turco llamado Muharrem. La pareja fue vista por primera vez en público disfrutando de sus vacaciones en la playa de Bodrum. Cerdar Oser es el actor que interpretó a Sihan. Este talentoso actor turco inició su carrera en 2003 y tiene una gran trayectoria tanto en televisión como en cine. Actualmente tiene 42 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, Cerdar se casó el 1 de noviembre del 2009 con Sigdem Oser, con quien tiene un bello hijo de 6 años de edad, que casualmente nació el mismo día que su padre. Así es, ambos celebran su cumpleaños el mismo día. Cerdar se encarga de publicar en sus redes sociales. Social es foto de su esposa y su hijo mostrando los felices momentos que comparte junto a ellos. Feride Chetín es la actriz que interpretó a Cera, la madre de Recyan. Esta actriz turca tiene actualmente 42 años. Inició su carrera actoral en 2005 y hoy día es una actriz de renombre especializada en teatro, televisión y cine turco. Con respecto a su vida amorosa, la actriz atraviesa por un duro momento tras la muerte de su esposo Murat Oser, quien era un fotógrafo y crítico de cine turco. La pareja había contraído matrimonio en octubre de 2019 durante las grabaciones de Erkay. Y dos meses después de su unión, la actriz anunció que estaba embarazada. Y así como en la vida real, el personaje de Feride, en Erkay, también queda embarazada. Para los últimos meses de su embarazo, la actriz decidió salir de la serie de manera temporal, ya que era necesario descansar un poco para cuidar de su embarazo. El 12 de marzo de 2020, Feride se convirtió en madre de una bella niña, pero cuando el matrimonio de Feride y Murat se encontraba en su mejor momento, fue interrumpido por un cáncer diagnosticado a Murat, quien, tras batallar un tiempo con la enfermedad, falleció un 10 de marzo de 2022 a la edad de 56 años, quedando Feride viuda a sus 41 años de edad. La actriz comparte foto en sus redes sociales constantemente con su hija. Serjan Tutumluer es el actor que da vida a Hazar. Este actor turco inició su carrera actoral en 1995, y tiene una gran trayectoria en televisión, cine y teatro. Actualmente tiene 50 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, el actor es muy discreto, pero se sabe que está casado desde el 2007 con la actriz Turka Sen Ankara. Ambos actores son padres de un niño, del cual no se tiene mucha información, ya que ambos actores han decidido mantener la vida de su hijo en estricto privado. Gülsin Santircioglu es la actriz que da vida a Sultana. Esta talentosa actriz turca tiene más de 20 años dedicada a la actuación, y actualmente tiene 45 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, Gülsin está casada con un ingeniero llamado Utkubasya Sisi, con quien lleva ya 7 años de relación. La actriz explicó en una entrevista que no desea tener hijos. A veces hay momentos en que tenemos una reacción porque no queremos hijo. A la gente le parece extraño. La feliz pareja disfruta viajando juntos cada vez que puede. Esto lo podemos ver en sus redes sociales donde postean fotos de viajes que realizan. Aida, Axel, es la actriz turca que da vida a Azizé, la matriarca de la familia Slambey. Esta talentosa actriz turca tiene una trayectoria desde 1980. Participando en diversas series a lo largo de su carrera, actualmente tiene 60 años de edad. Con respecto a su vida sentimental, esta gran actriz se casó dos veces. Su primer matrimonio fue el 30 de julio de 1984, con el ingeniero civil Haluk Semiyungul, y luego de nueve años de relación se divorciaron en 1993. Fruto de ese matrimonio nació su primera hija llamada Leila. Luego, en 1995, se casó con el técnico eléctrico Atiyakin Sioglu, con quien tuvo un hijo llamado F. Sin embargo, la tragedia llegó a la vida de Aida, cuando en el 2010, mientras se encontraba en el set de grabación de la serie Gonul Selen, recibió la repentina noticia de que su esposo había fallecido debido a un ataque al corazón a sus 50 años, perdió la vida dejando a su esposa devastada. Sus compañeros de trabajo no se apartaron de ella en ningún momento y la ayudaron a sobrellevar aquel momento terrible. Ametan Sutazanlah es el actor que da vida a Azat. Este actor turco tiene 38 años de edad. Inició su carrera actoral en 2008 y desde aquel entonces no ha parado y ha tenido nuevo proyecto cada años. Con respecto a su vida sentimental, está casado con Oya Unustasi, quien es nada más y nada menos la actriz que da vida a Gonul, en Erkay, esta bella actriz y modelo turca tiene 34 años de edad. Inició su carrera actoral en una película en 2011 y desde entonces ha participado en varias series. La historia de amor de Oya y Amet comenzó hace más de 10 años. Ellos se conocieron en el 2011 cuando grababan la serie Izmir Chetesi. La química entre ellos fue innegable y desde aquel entonces están juntos. Tras años de relación la pareja decidió contraer matrimonio. La boda se llevó a cabo un 6 de septiembre de 2021, en Ankara, y al matrimonio asistieron algunos de los actores de Erkay. Rayyan es la bella protagonista de esta gran historia. Este personaje fue interpretado por la actriz Turka Ebruçahin. Esta talentosa actriz inició su carrera en el 2017 y ha mostrado tanto talento que en el 2019 obtuvo su primer protagónico con el que fue reconocida a nivel mundial. El actor turco, actualmente tiene 28 años de edad. Con respecto a su vida sentimental en el 2018 Ebru, fue relacionada con el actor turco, Tolga Saritaz, con quien fue vista en una noche de fiesta saliendo de una discoteca. Ambos actores se fueron en el mismo taxi. En aquel momento la noticia estalló y según los medios turcos la supuesta pareja había estado saliendo durante años en secreto. Y en el 2020 comenzó a salir con el jugador de baloncesto Cedí Osman. Y luego de dos años de noviazgo la pareja se comprometió un 17 de mayo de 2022. La pareja realizó dos bodas. La primera se celebró un primero de julio del 2022. La romántica ceremonia tuvo lugar en un lujoso barco anclado en las costas de Macedonia del Norte, tierra natal del novio. Y una semana después celebraron su segunda boda por todo lo alto, en la playa de Chesme, en Turquía. Un lugar con un gran significado para la pareja ya que se conocieron allí. Esta gran ceremonia fue definida por la prensa turca como la boda del año. Akin Akinosu es el guapo galán que interpretó a Miran. Este talentoso actor turco inició su carrera actoral en 2015 y gracias a su gran éxito en Erkay ha ganado numerosos premios. Actualmente tiene 32 años de edad. Akin Akinosu es muy discreto con su vida sentimental pero se sabe que mantiene una relación amorosa con Sandra Pestemal Sillan. La pareja se conoció en Estados Unidos hace ocho años aproximadamente y tras dos años de amistad decidieron comenzar una historia de amor juntos y desde. Entonces la pareja no se ha separado en ningún momento. Hace un tiempo hubo el rumor de parte de la prensa turca de que la pareja se había comprometido. Pero la pareja a ser abordados por los medios turcos emitieron dicho rumor. Se le consultó si han pensado en contraer matrimonio y la respuesta de Akin Akinosu fue, Veamos, lo estamos disfrutando, estamos haciendo realidad nuestros sueños. Cuando llegue el momento, por supuesto, si servirá a nuestros sueños, ¿por qué no? Señaló el actor. Si bien la pareja no expone su relación a través de las redes sociales se sabe que su amor va de viento en popa. Y hasta acá el video de viendo quiénes son las parejas de los actores de Erkai. No olvides suscribirte para que no te pierda ninguno de los contenidos de este canal. Sin más que decir me despido hasta la próxima.